Tú les tienes que permitir la entrada a esto y toda esta onda. Me tomé la molestia de preguntarle a un profesor que me dio derecho en la preparatoria y él me pasó dos páginas respecto al código penal que hablan un poquito de eso. Entonces, no sé si quieras que te dicte esto, porque de hecho lo que dijeron Plutón y Guillermo sí es verdad. O sea, una autoridad para poder revisar un servidor tiene primero que obtener tu permiso, porque se considera como derechos de autor y como... Es que eso, ¿sabes? El caso es de que, por ejemplo, si llega una autoridad, me toca la puerta y me dice voy a pasar a revisar tu casa, yo no le puedo decir que no, porque me voy a meter en problemas. Tiene que tener una orden, si no, no puede entrar. Es que mira, la cosa no funciona así. Mira, si posteriormente, o sea, supongamos que tú mataste a una persona, ¿no? Y la policía va a tu casa a decir, oye, queremos revisar tu casa para buscar pruebas y tú les dices que no, en realidad no estás cometiendo un delito. Pero, pero, si posteriormente aparecen pruebas de que sí lo hiciste y entonces se demuestra de que le mentiste a la policía para encubrir algo, entonces ahí sí te puedes meter en problemas. Mira, el punto al que voy yo es de que si me contacta un policía, una autoridad, quedo muy mal negándome, no cooperando, ¿sabes? Sí, pero posteriormente. O sea, yo no sé, espérate, espérate, voy a ver, espérame. Yo no sé si eso es motivo de cárcel o de penalización. O sea, yo no sé si al negarme a que me investiguen eso es motivo de penalización. Pero lo que sí es de que voy a quedar muy mal. Se llama obstrucción de la investigación judicial. Exacto, eso es a lo que yo iba. Entonces, en determinado caso de que hubiera llegado un oficial y me hubiera dicho, voy a revisar tu server por X o Y razón, yo no le puedo decir que no. O sea, es sencillamente... Es que no estás entendiendo, mira. Sí le puedes decir que no, pero si después, o sea, si ya sin necesidad del servidor se demuestra que sí cometiste esos actos, entonces ahí sí es un problema. Sí, güey, o sea, lo que... Claro que literalmente le puedo decir que no, pero el punto es de que no me conviene. No voy a quedar bien, no voy a quedar bien parado. No te conviene si eres culpable. ¿Cómo? O sea, no te conviene si no... A ver, ¿cómo me explico? Si eres culpable, entonces obviamente no te conviene que entren a tu servidor. Pero tampoco es como que muy... A mí la neta ya me parece mucho gimnasia mental. No, 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 no. Es que mira, o sea, realmente como tal tú puedes negar que una autoridad revise tu servidor. Pero, pero, la cosa es después de... O sea, vuelvo a lo mismo. Si después de eso, sin necesidad del servidor se demuestra que eres culpable, entonces el haberte negado a que lo revisaran se puede usar como una prueba. Claro, eso yo lo sé. Pero eso es obviamente, o sea, ya cuando estás bajo proceso... O sea, no te estoy quitando la razón. No te estoy quitando la razón. Tienes toda la razón. No se trata de si se demostró. El solo hecho de que yo le haya dicho al oficial, no, oficial, no quiero que lo revise, o me niego, o lo que sea. Y luego, digamos, el Jerry hubiera sacado que... Ah, según esto son capturas del server y esto prueba que eres esto y lo otro. Bueno, ya no tendría con qué defenderme. Y como me negué a que el oficial lo revisara, pues claro, no habría... No habría, no habría forma de defenderme. El punto cuál es, pues, ¿no? Es de... Yo sigo con mi posición de... Le hubieran dicho a una autoridad... El punto es que por un momento llegaste a decir que es ilegal negarle a la autoridad que revisen tu servidor, cuando en realidad no, no lo es. Bueno, ok, no es ilegal, pero estamos de acuerdo en que no voy a quedar bien parado en caso hipotético. Mira, mira, aquí tengo una página sobre cómo debe actuar la policía cibernética en caso de un delito. O sea, no es el código penal, es literalmente como una especie de manual que debe seguir la policía. No sé si quién es de ahí, pero básicamente dice Al que sin autorización modifique, destruye o provoca pérdida de información contenida en sistemas o equipos de informática protegidos por algún mecanismo de seguridad. Se le impondrán... Al que sin autorización modifique, destruya. Al que sin autorización conozca o copie información contenida en sistemas o equipo de informática protegidos por algún mecanismo de seguridad. Hay una palabra que aquí se repite, que es Al que sin autorización. ¿Eso a qué te suena? Eso me suena a que alguien me dio una orden de revisar el server y yo lo borré. No, suena a que literal... O sea, este es un reglamento que la policía debe seguir. Sin autorización quiere decir que obviamente no pueden hacer absolutamente nada sin la autorización correspondiente. Pueden hacerlo sin mi autorización. Yo sé que no pueden hacerlo sin mi autorización. Espérame, yo quiero plantar un ejemplo, Ale, ya que tú te sabías la ley. ¿Qué pasa si el Jerry con acceso a su servidor en la cuenta que le prestaron lleva su computadora a la policía? Y le dicen, chequen esto. ¿Eso se puede o no se puede? No, porque nuevamente... Qué casualidad. La cosa es que Dumentio es el que tiene que autorizar. O sea, supongamos que Jerry sí revisa la computadora y todo eso, pues entonces ahí mismo, o sea, la policía ahí mismo tendría que contactar con Doom para que ahí mismo Doom les diga, sí, chequenlo y ya. Oye, yo tengo una duda que está... Ok, mira, una cosa, una cosa, vamos a suponer, vamos a suponer otro escenario. De hecho, algo que poco se menciona, algo que poco se menciona. Ale, antes de irme, antes de irme, un escenario hipotético. Tú borras un server por X o Y razón. Ya te aburría, ya no sé, lo querías borrar, ya estabas harto de él, ¿no? Y luego, con unas capturas, en donde tú dices que traficar... ¿Qué puedes hacer tú en ese caso? En ese caso, pues de hecho, ahí Jerry lleva todas las de perder. Ok, sí, ¿tú qué harías en tu caso? O sea, supongamos que te hacen esto. Yo en mi caso, primero que nada, si el server ya no existe, entonces obviamente ya no hay manera como tal de comprobar eso, pero existen unas personas, no recuerdo su nombre, pero son personas que literalmente se dedican a... Investigador forense, ¿no? No, no, no. ¿Recuerdas el caso de Dallas Review? Perito, perito, ya me acordé, perito. No sé si recuerdas el caso de Dallas Review, que todas sus exnovias lo denunciaron y todo eso. La mayoría de sus exnovias lo denunciaron utilizando capturas de WhatsApp. Y lo que hacen en ese caso es que se las dan a un perito, que es básicamente alguien encargado de revisar la veracidad de ciertas capturas respecto a los servidores, porque pues obviamente los chats ya no se conservaban. Y lo que hace ese perito es que revisa si las capturas son auténticas o no. O sea, en caso de que te quisieran solo denunciar con capturas, se las tendrían que dar a un perito para verificar si son auténticas. Ok, perfecto. Gracias por la información. Una vez que se verifica que son auténticas las cuestiones, te van a preguntar, ¿eras tú la persona que aparece ahí? Claro. Y ahí yo creo, pienso yo, no podría decir que no, porque pues bueno, ya lo he admitido en directos, etcétera, de que yo en... si tuve la... ¿Cómo decirte? Lo que yo he mantenido es de que yo estuve en chats, pero esas capturas están editadas. Pero ¿cómo puedes demostrar tú que están editadas? Sí, es lo que me pregunto, ¿cómo puedo yo demostrar eso? Ah, pues tienes, nuevamente tienes que entregárselas. Es que mira, si lo que tú quieres es este... denunciar a Jerry, básicamente lo puedes denunciar por el delito de calumnia. Que aquí en México, digamos que no tiene la mejor recepción, pero pues algo se puede hacer, ¿no? Sí, depende del estado, depende del estado. Entonces, pues básicamente lo que tú haces es, vas, oye, esta persona me está calumniando con estas capturas. Lo que hace el perito es verificar si esas capturas efectivamente están editadas o no. Oye, yo tengo una duda... Ok, perfecto, perfecto. Mira, a mí me parece que aquí el señor acaba de dar un punto de vista bastante certero, bastante neutral y bastante entendible. De que es una situación complicada en donde ni Jerry ni yo podemos demostrar mucho pero se puede llevar un proceso al respecto. Y yo pienso, y mira, y yo pienso... Mira, no... yo no quiero, digamos, denunciar o demandar al Jerry. Yo no quiero hacer eso. ¿Por qué? Es tiempo, dinero, esfuerzo, ¿sabes? Pero lamentablemente el güey ya me está metiendo en una situación en donde, bueno, me tengo que defender, tengo que hacer un proceso al respecto para mi inocencia. Entonces, yo no sé si eso vaya a escalar a algo más. Yo no sé si eso va... Mira, eso yo no sé si va a escalar en mi arresto o en si se va a demandar al Jerry. O yo no sé, ¿sabes? Pero es que lamentablemente tengo que llevar algún proceso al respecto. Güey, ya, 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 güey, ya, ya. No puedes denunciar a Jerry, no tienes ni sus datos, güey. Yo quiero preguntarle algo al que está hablando, que tiene el mono este como de... El que estaba hablando ahorita, no sé quién sea, el que tiene el mono con un cubrebocas. Sí. Este, bueno, o sea, es que no, a lo mejor suena grosero, pero todo esto que investigaste es porque tú vas a ayudar en la denuncia de Jerry de Dumbo. No, para nada, para nada. No, yo no quiero denunciar a nadie. En primera mano, de primera mano. No, yo solamente quería aclararle a Dumentio que lo que él dijo de que negarle a las autoridades a entrar a su server era ilegal, que no. Que de hecho él tiene todo el derecho de negárselo. Ah, ok, sí, es que parecía como que tanto que investigaste era para ayudar a uno de los dos, pero bueno, perdón. Además, supongamos que tienen la información y todo eso, ¿bajo qué delito se le va a denunciar? Sí, exacto, o sea, bueno, a Jerry, a Jerry, o sea, si Dumentio dice que Jerry está mintiendo, el delito es obviamente calumnia, pero pues la neta, para eso necesitarías los datos del Jerry, necesitarías saber dónde vive, necesitarías entregar un chingo de pruebas de que Jerry mintió, y además, lo más difícil de estos casos es que, este, literalmente tendrías que comprobar que el video que Jerry subió es del Jerry. O sea, tienes... Mira, ok, mira... ¿Quién? ¿Dumentio? Ok, hagamos... Sí, sí, Adumentio. Porque en el caso de que Jerry esté mintiendo, eso se le llama delito de calumnia. Mira, lo que va a pasar, lo que aquí va a pasar, es de que el juez va a ver su historial, tanto el tuyo como el de Jerry, y se va a dar cuenta que lo de ustedes es una simple pelea de internet, y le va a decir a los dos, o le bajan de huevos, o a los dos me los chingo. En caso de que eso se procesara. En caso de que eso se procesara, hay formas en que yo puedo decir que esto me ha afectado, ¿sabes? Y eso es algo que en México sí se maneja. ¿Y quieres proceder? Si tu imagen se ha visto comprometida, eso procede aún así. ¿Y tú quieres proceder? ¿Tú tienes la intención de proceder? Eh, no, porque es que, como dice que no, no, no puedo. Es que si ni Jerry ni tú quieren proceder, ¿por qué la demás gente... No, yo quiero hacer esta pregunta, yo quiero hacer esta pregunta, ¿no? Porque ya me quiero ir desde hace rato. Ok, no tengo los datos de este güey. ¿Aún así puedo entregar estas capturas a un perito, como dices tú? Ah, no. ¿Me serviría de algo? No, necesitas los datos del Jerry, si no, no serviría de nada. Es que si ni Jerry ni tú quieren proceder, ¿por qué la demás gente hace un drama por esto? O sea, ya esta persona que estaba aquí ya habló de código, no sé qué tanto, pero si ni tú ni Jerry tienen la intención de proceder, ¿por qué es tanto drama en este tema? No entiendo. Yo lo que digo es que uno de los dos quiere... Tengo entendido, güey, tengo entendido yo, no sé si estoy equivocado, que esos delitos de calumnia y todo eso es nada más si tú tienes una empresa, güey, y si esa empresa presentó pérdidas. No, 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 también es este... Si eres una figura pública en general y tal, o sea... Pero, Dom, ¿tú no eres una figura pública? Claro que lo soy. No, bajo la ley mexicana no lo eres. Una figura pública en México se podría traducir como, pues, básicamente alguien que ha aparecido en medios mexicanos. Mira, sin irnos muy lejos, güey, ni siquiera tengo entendido, ni siquiera con lo de ruina y esta Andréa Legarreta va a pasar algo, güey. Sí, no, o sea, no creo que realmente vaya a suceder como que un juez vaya a decir, oye, pues sí voy a, voy a, en un chisme de internet voy a gastar todos los recursos y el tiempo, ¿no? Para estar viendo eso. Oye, es que, a ver, yo nada más quiero aclarar, si ni Dumensio ni Jerry quieren proceder, ninguno de los dos está, por la razón que sea, ¿por qué se hace tanto drama en torno a esto? Es lo que yo no acabo de entender. Yo simplemente... ¿Por qué sacan códigos y por qué sacan cosas y por qué? Pero pues si no va a proceder ninguno de los dos, ¿cuál es el motivo de estar sacando los códigos y de todo esto? Es lo que yo no entiendo. Ya, bueno, este, Ale quería aclarar algo y ya lo aclaró, ¿no? Yo siempre me quería aclarar esto y pues ya, ¿no? Bajo, porque estos vatos estaban peleando hace rato de que no, es que las, cuando las autoridades te piden, tú no, tú puedes negarte y Dumensio que no, que no me puedo negar, pero en realidad no, sí, sí se puede negar. Bueno, aquí se suele que Jerry procedió, pero lo que yo tengo entendido es que por discurso de odio, ¿no? Algo así, o sea, no es tampoco como que fue un demandante. No hay ningún delito aquí en México, aquí no hay ningún delito en México. Oye, Duny, y tú ahorita que ya abiertamente dijiste que quieres ser líder y todo, ¿qué vas a hacer para cambiar de forma positiva o incentivar a que tus seguidores tengan ya una actitud más positiva? Yo ahorita voy a hacer un comunicado sobre, otra vez, sobre lo de las niñas pendejas estas alemanas y sobre lo de, de que no quiero a nadie. Pero ¿por qué las niñas han publicado? Eso sí, eso sí, Dometio, eso sí, Dometio. También quería aclarar, lo de la imagen de la niña, sí, este, o sea, sí te puede meter en muchos problemas, porque el problema, el problema es que, este, lo, la, la, o sea, a lo mejor el hecho de, de haberla publicado en Discord, fíjate que no tanto, pero la cagada. Oye, yo quiero que, perdón que te diga, oye, yo no me voy a retirar también, Dometio, me retiro, una disculpa, que gracias por invitarme, es que, a mí no me gustan los abrazos en vivo donde están como 10 personas, porque no le haya sentido que todos hablemos al mismo tiempo. Gracias, ¿qué por invitarme? Este, Dometio, nada más nuevamente, repito, este, nuevamente está la invitación a que te voy a pagar la prueba genética, si accedes, yo me acabo de comprar una, me va a llegar estos días y me voy a hacer una y, bueno, voy a subir el video de qué me salió para que te dejen de ella como, o cómo es. Y que, no, no te ofendas que, o sea, yo no tengo nada en contra de ti, estos envíos le gustan a mucha gente, pero de verdad, si van a estar más de 10 personas, por favor, yo no quiero estar, porque no, no tiene caso que todos hablemos al mismo tiempo y a cosas que, pues, cosas que a mí, sinceramente, no le haya caso, pero bueno, este, una disculpa y ahí cuando quieran invitar, nada más rápidamente, que aquí me está diciendo Solaris, que es la, que dice que es la persona que entró en mi en vivo, que quiere una persona hablar contigo, no sé si lo quiero contactar. Sí, Andole. Y bueno, este, que también me acaban de pasar una información, este, para un en vivo, no sé si gustas entrar después, te voy a mandar el mensaje de Dometio, pero tengo que corroborar que sea real, y bueno, ya si gustas entrar bien, si no, no, y te paso el enlace de esta persona aquí en que quiere entrar para que ver si lo contactas, no sé si sea real o no, eh, para que yo no, ahí no me quiero meter, pero bueno, saludos. No, pues, mándale, mándale tú el enlace, güey, y este, y aquí lo meto. Bueno, pero yo no, pero luego no te naces conmigo si resulta que no es real, eh, porque yo no sé, pero, ajá, este, y pues ya, pues gracias y, este, y pues gracias, le voy a pasar el enlace, saludos. Yo creo. Hola, ¿cómo estás? Sí, hola. Ajá. Ahora sí, ahora sí puedo decir lo que va, ¿no? Espérame. ¿Qué, qué, qué va a decir esta besanía? Oye, Doom, te voy a aclarar una cosa, y te las dejo claras también a los demás. Hay una forma de denunciar anónimamente un servidor de Discord, por si no sabías eso. Se pueden denunciar de manera anónima y no necesitan tu permiso, porque sí puede ser de tu propiedad intelectual, pero al momento de que se dice que hay un supuesto, un presunto, de que hay material ilegal dentro de él, la autoridad no tiene por qué llegar y avisarte. ¿Comprendes eso o no? No, estoy de acuerdo y me suena muy bien. No, perfecto. ¿Y Jerry lo hizo de manera anónima? No, esa es la cosa, no lo hizo. Que de por sí, pero en parte lo hizo, porque no lo está haciendo por su nombre. Independientemente de si denunció o no el servidor de forma anónima, se pueden denunciar de manera anónima. No necesitas ir a fiscalía a presentar pruebas y nada. La División de Delitos Cibernéticos, aquí en México, no necesita autorización ni siquiera, ni siquiera para revisar este tipo de redes sociales. Ok. Tienen la creencia de eso, pero realmente no. Ahora, cuando hablan sobre eso de sistemas protegidos, están refiriéndose a sistemas protegidos y tiprados en cuestión legal, en cuestión de gobierno, de cosas así. Hasta la Sedena la han hackeado. Eso que tú comentas y de lo que alegan, de pleitos, de todo, te voy a dejar algo muy claro. El delito de calumnia o daño al honor está derrogado en México. No puedes demandar por eso. Y te lo digo yo, que me han hecho un montón de videos y un montón de cosas calumniándome. Y aunque pueda legalmente, digo, aunque quiera legalmente, no puedo proceder. Otra, tú dices, es que es material histórico, es que es material, independientemente en México, no puedes y ni siquiera debes, moralmente, en cuestión moral y en cuestión legal, reproducir, enviar, todo ese tipo de material, aunque sea de libros. No eres ni una institución, ni lo estás usando de manera artística, ni nada de eso. Lo estás usando en Twitter y en Twitter. Lo estás usando para informar, ¿qué cambiaría de forma artística? Informar, el concepto, ahora, otra cosa, otra cosa que, eso, eso me lo vas a decir tú. Y realmente puedes manejar mucho el hecho de que manipules y de que mientas y todo lo que tú quieras. Te puedes sentir el líder que tú quieras. Está bien, yo te creo. Ok. Cuando Solari Raez estaba en tu servidor, era menor de edad, ¿cierto? Yo no lo sé. Ok, no lo sabes. Yo lo voy a afirmar. Lo que ahí se hablaba, era, de manera, que un menor de edad estuviera dentro de ahí, ¿sí o no? Solaris no estaba presente cuando pasó esto de la documentación del Tercer Raez. ¿Seguro? No, no estaba. Ok, independiente. Ni siquiera está en las capturas del chat. Lo que tú hablabas. Está en las capturas del chat, ¿no? La del material histórico, él no estaba presente ni está en las capturas del chat. No, independientemente. Estaba en tu servidor siendo menor de edad. Yo no sé, no lo voy a afirmar. No, es que yo sí sé. Si sabes de leyes, tienes que ser profesional y entender que ya te di una respuesta. No me vas a hablar a mí de eso. No, a ver, Arturo, no me vas a hablar a mí de leyes. No, no te estoy dando leyes. No te estoy contradiciendo nada de leyes. No te estoy diciendo que ya tenía mi respuesta. Ah, no sabía. Ya tenía mi respuesta. Pero no sabía. No sabía. Bueno, no puede ser conciso. Bueno, Besania, Besania, una cosa. Había un tipo llamado Reinhardt que sí era menor. Había un tipo llamado Reinhardt que sí era menor. ¿Le sirve eso? A ver, a ver, a ver. Sí. Besania, Besania. Besania, Besania. Besania, Besania. Besania, permítame hablar, por favor. Vale. Quiero decirle algo a Doom desde hace rato, pero también. Mira, Doom, lo de la imagen de la niña, es que ahí sí está, ahí sí, tú sí cometiste un delito muy grave. A ver, ¿está Solaris, güey, aquí? ¿Estudias derecho, Ale? No, es que mira, para publicar imágenes de nudismo y encima nudismo de menores, necesitas un permiso especial que te lo da la esta onda de cultura y arte mexicana. No, 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 no